Si no tienen ese bordó Claro, son muy parecidas Claro Están sorteos los capitanes Los dos goleadores, mirá la altura de Shekos, tremenda Rosario Abicho, arranca El cierre justamente El balón que va hacia el medio ¡Epa! Falta ¡Oh! El rebote sigue, no pasa el peligro Le queda a Vigitaria ¡Palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Roma! Lo hizo el goleador del campeonato para el equipo romano Apareció Henry Vigitaria del armenio La primera Atrás para Gonzalo Villar Es un calco de la jugada Centro de Bruno Pérez y está el segundo El rebote le queda a Spinazzola ¡Oh! ¡Qué cerca pasó de estar en el segundo, Walter! Sí, vos sabés que cuando La empalmó a primera mirada Dije la clava en el segundo palo No lo dije, lo pensé Mejor dicho Parecía, ¿eh? Está el medio para el gallo ¡Uy! Velotti de manera arreglada Se traza error ¡Penal! ¡Penal! Para la Roma No le sale una Ni siquiera a Velotti Mirá No, no, no Pero Llueve sopa Y Torino está con un tenedor en la mano Con un tenedor en la mano, ¿no? Sí, no, no Mirá Velotti Que Velotti haga esto Bueno, habla del... En la fila francés ¿O será el Servio? Repiqueteo corto Le pegó ¡Oh! ¡Oh! El de la Roma Lo hizo Jordan Beretoud De penal De huracán Sí, sí Sí Que está jugando La selección Se mete la medialuna Dásela a Bremer Pégale Brasileño Bremer le pegó Para Pedrito Centro al medio Puede estar Lorenzo Pellegrini Para la zurda Le pegó ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Lorenzo Pellegrini Quedó con la cinta del capitán Marcando su segundo gol en la serie Agarró la responsabilidad Hizo una pausa La calma que necesitaba la jugada Para definirse Agarró Sacó el Servio hacia arriba Con la lanza Viene el Iancó ¡Oh! ¡Pablo López se le escapó! Sigue ahí para el Gallo Segre Gallo ¡Gol! ¡Premio! ¡Gol! Del Gallo Velotis El incansable El incansable El goleador Más que Gallo Es un toro Para poner el descuento Se pelea contra todos Se le viene el ejército romano De frente ¡Gol!